Como quiera los resultados dan que el próximo presidente de la república es el presidente Leónel Fernández Reina. Que nadie se confunda que con quien primero se puede ganar estas elecciones sin discusión ninguna es con el presidente Daniel Leónel. Luego de una reunión del comité central del PLD denominada como trascendental en la unidad del partido de gobierno, las rivalidades por quien debe ser el candidato presidencial vuelve a ser el tema en boga. Leónel Fernández aparece como ganador en las próximas elecciones. En su parecer ante... Las encuestas están reflejando lo que tú puedes ver en el pueblo dominicano. Abierta, cerrada, semiabierta, semiabierta, semicerrada, como quiera los resultados dan que el próximo presidente de la república es el presidente Leónel Fernández Reina. Por eso nosotros tenemos sumo interés en mantener la unidad del partido de la liberación dominicana. Por eso le dije en principio que este fantasma siempre anda rondando por interés de alguien en particular, pero no veo al presidente de la república en esos aprestos, no veo un proyecto realmente en ese sentido, por lo tanto no deja de ser un rumor y el fantasma que siempre está rondando. Mientras que aunque al presidente Medina lo inhabilita el artículo transitorio número 20 de la actual constitución, sus leales creen que él es la figura que mantendría al PLD en las mieles del poder. La clave fundamental para el PLD ganar las elecciones del año 2020 es la unidad del partido, miren que diferente, la unidad del partido, eso fundamentalmente. Ahora, si bien me dicen que podemos ganar con Leónel, que nadie se confunda que con quien primero se puede ganar estas elecciones sin discusión ninguna, es con el presidente Danilo Medina. Sin embargo, otros senadores consideran el tema extemporáneo. Ya eso será como otra etapa, yo quisiera como que maduráramos esta, que ha sido bastante intensa, que ha puesto justamente a las organizaciones políticas a pensar. Yo creo que, vísteme despacio que voy deprisa. Lo cierto es que habrá que esperar hasta marzo cuando el presidente Medina hable sobre la re-reelección para saber si la unidad del partido es solamente una guerra fría.